Bueno, vamos a empezar a ver el tema por culpa del diablo de los nocheros Lo vamos a hacer en mi menor, que es la tonalidad original del disco Con lo cual después te va a ser más fácil practicarlo Sobre el tema original Entonces yo igual abajo en la descripción te voy a dejar anotado cada una de las partes y los acordes que lleva Pero lo primero que tenemos que ver ahora es el rasguido Es una zamba Entonces, la zamba la vamos a pensar como que son 5 golpes por cada compás Primer golpe, lo vas a hacer con las uñas de estos dedos Con un golpe para abajo Golpe 1, fácil es Golpe 2, con la uña del pulgar para arriba Golpe 3 es igual al primero, es decir, con las uñas para abajo Entonces hasta ahora tenés 1, 2, 3 El 4 es un chasquido, ¿qué es un chasquido? Un golpecito así Que lo vas a hacer con esta parte de la palma sobre la boca de la guitarra Ni más atrás ni más adelante, sobre la boca tiene que ser Para que haga ese ruido Y siempre tratando de que sea con esto y no con la punta de los dedos Porque es más incómodo y le tenés que pegar mucho más fuerte para que suene Y después en velocidad se hace más difícil Golpe 5 por último es igual al primero y al tercero Es decir, con estos dedos para abajo Entonces te va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ahora, una vez que vos ya tenés esos 5 golpes Los tenés que hacer sonar a zamba ¿Cómo lo vas a hacer que suene más parecido a una zamba? Primer golpe lo vamos a dejar durar un poco más que todos los demás golpes Y el segundo golpe va a ser el golpe más cortito de todos Es decir, que el golpe 2 y 3 van a estar bien juntos No hay ninguna pausa Es decir, el 2 que era para arriba Te queda pegado al 3 que vuelve a bajar Te queda 2, 3 2, 3, ese movimiento Entonces, golpe 1 lo dejo durar Y el 2 y 3 van pegados así Te va a quedar esto Esa sería más o menos la velocidad estándar que va a llevar cualquier zamba En este caso, la zamba que nosotros vamos a ver Que es esta de los nocheros por culpa del diablo Va a esa velocidad y te va a quedar más que bien